La verdad es que no sé por qué estaré aquí, pero gracias tatarabuelo Tus movimientos, tus actos pélvicos hicieron en el árbol crecer el cada vez más evolucionado fruto Por eso disfruto de mis ciclos, de mis ratos, para que de los que ya murieron algo quede vivo Peso lo dicho, el sucesivo derecho a la vida, al supuesto arropo por la justicia Sabandijas a las que damos mando Atámonos a tiempo parcial de quien nos rodeamos, lo damos todo, a veces a quien no debíamos Los vimos venir, nos hizo aprender igualmente, pero no son de los nuestros Charlestán, el sultán de la locura, la que lo jure a todo Hoy por decisión propia vuelo lejos de mi tierra, en busca de la perfección de la ruda piedra Hasta la polla ya de perder tiempo, donde estás ahí mi cuchillo me preguntan Mi contestación, estás echando y achantando a quien lo mereció Aquí sentado, haciendo prácticas de manicurado con folio Y las niñas que siguen creciendo, yo saludo desde aquí a mis bisnietos Y sigo sonriendo al carcelero, despido a esa mota de polvo que me entró en el ojo ayer Apoyo cualquier buena alternativa al estado de hoy Promulgo el gran avance mental incontrolado Solo por eso me muevo, solo por eso me muevo al cien por cien, al cien por ciento Porque estaré aquí Tranquilo Porque, porque, porque estaré aquí Tranquilo Dime, 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 dime por qué estaré aquí Tranquilo 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 Tranquilo